Hola, hola amigos, espero que estén todos super bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy voy a contarles un caso que sigue sin resolverse, y es la desaparición de los hermanos Soder. Es un caso bastante similar en cierto punto al de los hermanos Beaumont, así que si este les interesa, los invito a escuchar el de los hermanos Beaumont que salió hace algunos meses. Una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Se podría decir que para la mayoría de las familias, Navidad es una fecha de festejos y mucha ilusión. Para la familia Soder, en cambio, esa celebración se convirtió en una fecha dolorosa a partir del 25 de diciembre de 1945, la noche en que su casa se incendió y cinco de sus once hijos desaparecieron sin dejar rastro. Este caso se convirtió en uno de los mayores misterios de Estados Unidos, que al día de hoy sigue sin resolverse. Así que si les parece, vamos a recorrerlo en detalle. George y Jenny Soder vivían en una casa de dos pisos en Fayetteville, Virginia. Ambos eran descendientes de italianos y para 1945 ya tenían diez hijos. John, Joseph, Mary Ann, George Jr., Mauricio, Marta, Luis, Jenny, Irene, Betty y Silvia. El primero nació en 1922 y el último, Robert, nacería cinco años después de la tragedia. George Soder tenía su propia empresa de camiones y la familia era respetada en la comunidad, aunque el hombre solía tener algunas discusiones con sus vecinos italianos debido a su postura antifascista. Más allá de ese detalle, los Soder parecían tener una vida normal. Eso era al menos hasta la Navidad de 1945. El 24 de diciembre era una noche tranquila. La pareja se fue a la habitación a eso de las 10 con Silvia, su hija de dos años. Su cuarto quedaba en el primer piso. John y George Jr. ya estaban dormidos en sus respectivas habitaciones. El resto de los niños se quedó escuchando radio en el living y jugando con algunos de los regalos que ya habían abierto. Joseph era el único hijo que no estaba, pues sirvió en la Segunda Guerra Mundial y a pesar de que ya había terminado, el joven todavía no había podido regresar a casa. Esa noche, Jenny se despertó varias veces. La primera fue cerca de las 12 y media de la noche, cuando se levantó para atender una llamada de un número equivocado. Al volver a su habitación, la mujer notó que las luces de la planta baja estaban prendidas y la puerta y las cortinas estaban abiertas. Vio además a Marion, su hija mayor, dormida en el sillón. Supuso que estaba muy cansada porque se había pasado todo el día trabajando y que el resto de sus hijos se habían ido a la cama. Así es que apagó las luces, cerró la puerta y volvió a dormir. Igualmente esto duró poco, porque unos minutos después, un fuerte golpe en el techo de la casa la despertó nuevamente. Un golpe seguido por el sonido de un objeto que rodaba por el tejado. No le dio mucha importancia y volvió a dormirse para despertarse una tercera vez, a la una de la madrugada. Sin embargo, esta tercera vez, su habitación entera estaba cubierta de humo. Jenny despertó a los gritos a su esposo y su bebé y corrieron escaleras abajo. Marion también se despertó, alertada por los gritos de su madre, y los cuatro salieron de la casa. No sin antes intentar llamar a los bomberos. Pero ese teléfono, que Jenny había usado un rato antes para responder la llamada equivocada, estaba mudo. La línea estaba cortada. John y George Jr. se sumaron enseguida a sus familiares y desde afuera comenzaron a ver cómo la casa se prendía a fuego. Estaba rodeada de humo. Ahí es cuando caen en la cuenta de que Maurice, de 14 años, Marta, de 12, Luis, de 9, Jenny, de 8 y Betty, de 5, todavía estaban atrapados en los pisos de arriba. Desesperado, el padre empezó a buscar la escalera que mantenía apoyada al costado de la casa para hacer arreglos y emergencias. Pero esta escalera no estaba por ninguna parte. Había desaparecido. Él y sus hijos mayores intentaron entonces arrancar los dos camiones de la familia para ponerlos cerca de las ventanas y tratar de trepar por ahí, pero ninguno funcionaba. La situación se ponía cada vez más extraña. Mientras sucedía esto, Marion se acercó a la casa de un vecino para llamar al departamento de bomberos, pero no recibió respuesta. Otro vecino, al ver el incendio que consumía bastante rápido la casa, manejó hasta la ciudad para intentar localizar al jefe de bomberos. Rápidamente, la casa de los Söder se llenó de vecinos que se acercaban para ver cómo podían ayudar, pero la realidad es que había muy poco por hacer. Las llamas devoraron la estructura de la casa en apenas 30 minutos. Debido a la falta de personal por ser época de vacaciones y la guerra, los bomberos llegaron recién a las 8 de la mañana siguiente. Una vez allí, los oficiales registraron las cenizas en busca de los niños que faltaban, pero no había rastro de los menores. Unos días después, la oficina forense emitió los certificados de defunción de los niños, diciendo que la causa de muerte era incendio o asfixia. Sin embargo, los Söder no estaban tan seguros de esto y comenzaron a preguntarse si era posible que sus hijos estuvieran vivos. No podían entender cómo los niños morirían en un incendio sin dejar ni un solo rastro. De a poco, las teorías sobre el origen del incendio empezaron a llegar. Uno de los inspectores de la policía atribuyó el fuego a un posible cableado defectuoso, pero George, el padre de la familia, refutó rápidamente esa teoría porque la compañía local había inspeccionado los cables un par de semanas antes. Luego se descubrió que la línea telefónica de los Söder había sido cortada de forma intencional el día del incendio. Cuando empezaron a investigar este corte y hablar con testigos, se supo que el día del incendio hubo un hombre, visto por los propios vecinos, que estaba robando herramientas de la propiedad de los Söder. El sospechoso admitió el hecho y afirmó ser quien cortó la línea telefónica, pero que lo hizo por error. Creyó que se trataba de un cable eléctrico. Sin embargo, negó tener relación con el incendio. Los hijos más grandes de la familia Söder también aportaron sus testimonios. Dijeron que en los días anteriores a la navidad de 1945 habían notado que un auto con personas extrañas había estado estacionado en el camino de acceso a la casa y que cada vez que volvían del colegio los observaban. Sin embargo, los investigadores no le prestaron mucha atención a estos testimonios. La extraña llamada telefónica nocturna también fue investigada. Se pensaba que podía estar conectada con el incendio. Pero se encontró a esta mujer que hizo la llamada y efectivamente confirmó que solamente había marcado mal. Por otro lado, el conductor de un colectivo que pasó por Fayetteville esa noche sostuvo haber visto a varias personas tirando bolas de fuego hacia la casa. Esa podría ser la causa del ruido rodante que sintió Jenny sobre el techo antes del incendio. De hecho, una vez derretida la nieve del invierno, entre los arbustos cercanos a la casa, la pequeña Silvia encontró una bola verde oscura que parecía ser una granada casera. Con toda esta información, los Söder le reclamaron a los investigadores. Porque esto era evidencia de que, como ellos creían, el fuego había comenzado en el techo y no en los cables, como habían dicho los bomberos. Y esto demostraba que el fuego había sido intencional. Pasaban los días y cada vez había más dudas sobre la muerte de los niños, por lo que la familia decidió hacer su propia investigación contratando prestigiosos detectives, ya que desde la investigación oficial prácticamente habían cerrado el caso. Una vez que los detectives comenzaron a trabajar, varios testigos empezaron a contactarse afirmando haber visto a los niños en distintos lugares la noche en que sucedió todo y los días posteriores. Una mujer, por ejemplo, afirmó haberlos reconocido en un auto la noche del incendio. Otra dijo que los vio en una parada turística el día siguiente y una empleada de un hotel en Charleston declaró que los vio junto a dos hombres y dos mujeres que hablaban en italiano. No recuerdo la fecha exacta, dijo. Sin embargo, todo el grupo se registró en el hotel y se quedó en una habitación grande con varias camas. Se registraron alrededor de la medianoche. Traté de hablar con los niños de manera amistosa, pero los hombres parecían hostiles y se negaron a permitirme hablar con ellos. Siguió pasando el tiempo y a finales de 1947, mientras Jenny miraba una revista, notó a una niña en una foto de Nueva York que se parecía muchísimo a Betty, la menor de los hermanos desaparecidos. Así es como George hizo un viaje sin pensarlo hasta Nueva York y se presentó en la escuela de la menor para solicitar información. Sin embargo, se le negó la entrada al establecimiento porque no tenía identificación ni manera de probar su relación con esta niña. La situación se volvía cada vez más difícil y cada pista que les llegaba tarde o temprano era descartada. Ese mismo año, la familia vivió otro extraño suceso. A través de uno de sus detectives privados descubrieron que el jefe de bomberos, el que había investigado la casa cuando se incendió, había encontrado un corazón entre las cenizas ese día y según habían averiguado, lo había enterrado dentro de una caja de metal en el terreno de la casa quemada. ¿Cómo era posible que encontraran restos y no avisaran a la familia, que estaba pasando los peores momentos de su vida esperando novedades? Los Oder confrontaron muy enojados a este hombre, quien admitió el hecho y desenterró el presunto corazón. Estos restos fueron enviados a analizar y se confirmó que en realidad no era un corazón, sino un hígado de vaca. Tiempo después, se supo que este hombre había escondido el hígado allí para que los Oder lo encontraran y simplemente dejaran de buscar a sus hijos. Increíble, pero real. Más si tenemos en cuenta que después de los análisis se decretó que este hígado ni siquiera había estado expuesto al fuego. Sin embargo, los padres no daban el brazo a torcer. En 1949 encargaron una nueva excavación en la casa quemada. En el área en que solía estar el sótano encontraron cuatro huesos que posteriormente identificaron como humanos. El profesional concluyó que estos huesos pertenecían a un adolescente de al menos 16 y como máximo 22 años. El mayor de los Oder desaparecidos tenía 14 y los expertos coincidieron en que era bastante improbable que estos huesos fueran suyos porque mostraban una madurez esquelética mayor de la que se esperaba en un niño de 14 años. Los expertos también expresaron cierto descontento en relación a quienes se encargaron de investigar los restos de la casa la noche del accidente. Afirmaban que era muy extraño que si los niños realmente murieron ahí, no encontraran ningún tipo de restos, ya que por el tiempo en que se mantuvo el incendio se esperaría encontrar los esqueletos completos de todos los niños, que es todo lo contrario a lo que dijeron los investigadores de 1945. Teniendo en cuenta esta información, se podría afirmar que los niños realmente no murieron en el incendio, lo que le da la razón a la familia desde un principio. Es más, la misma madre de los niños empezó a investigar por su cuenta otros incendios y evidencias que le dieron la razón. No había manera de que los cinco cuerpos se desintegraran por completo. De hecho, hizo la prueba quemando huesos de animales por la misma cantidad de tiempo que estuvo expuesta a la casa, y en cada una de sus pruebas quedaron restos óseos. Bien. Antes de cerrar el caso, los investigadores persiguieron algunas otras hipótesis más en relación a la desaparición. Por un lado, una teoría que estaba relacionada con el hermano de Jenny Soder, un hombre llamado Frank Cipriani. Creían que este hombre podría haberse llevado a los niños, pero la policía de Miami, donde vivía Frank, revisó los registros escolares y de nacimiento para demostrar que cada niño que estaba bajo el cuidado de Cipriani era efectivamente hijo suyo. La familia llegó a creer también que la mafia italiana podía haber secuestrado a los chicos como venganza por las críticas de George contra Mussolini, aunque no había evidencia para corroborar esta teoría. Y la línea de investigación más prometedora tenía que ver con un reconocido habitante de la comunidad de Fayetteville. George Soder había trabajado para este hombre hasta 1943, cuando se pararon sus caminos y George creó su propia empresa. El hombre era el co-firmante del seguro de hogar de los Soder y dos meses antes del incendio, quiso convencer a George y a Jenny de contratar un seguro de vida para sus hijos. Como la familia se negó, el hombre le habría dicho a George, «Tu maldita casa se quemará y tus hijos van a ser destruidos. Te pagarán por los comentarios sucios que has estado haciendo en contra de Mussolini». La policía nunca interrogó a este hombre. De hecho, durante los primeros días tras el incendio, este señor había sido el presidente de la investigación forense, es decir, el que decidió que el fuego había sido intencional. En 1950, cinco años después del incendio, la policía abandonó el caso debido a la falta de pruebas. George y Jenny, que estaban lejos de rendirse, colocaron una pancarta con fotos de sus hijos desaparecidos a lo largo de la ruta estatal y ofrecieron una gran recompensa por información que pudiera colaborar para encontrarlos. George dedicó su vida a perseguir todas las pistas posibles que lo acercaran a sus hijos. Viajó a Missouri para ver si una joven que estaba en un convento era Martha, a Texas para hablar con el dueño de un bar que habría escuchado a dos personas hablar sobre un incendio intencional en Navidad en West Virginia, a Florida para visitar un pariente de Jenny que tenía hijos demasiado parecidos a los niños. Viajó a lo largo y a lo ancho del país. Su último viaje fue en 1967 cuando se dirigió a Houston para investigar a una mujer que le había escrito a la familia diciendo que conocía a Luis Soder y que creía que él y Maurice estaban viviendo juntos en Texas. La policía buscó a estos jóvenes pero ellos negaron ser los hijos de los Soder. Ese mismo año llegó otra carta dirigida a Jenny. Tenía un sello del correo de Kentucky. Dentro del sobre había una foto en blanco y negro de un hombre de aproximadamente 30 años muy parecido a Luis, uno de los hijos desaparecidos pero ya de adulto. Tenía las mismas facciones, la misma nariz, el mismo pelo. A la familia le llamó mucho la atención, sobre todo porque detrás tenía un texto bastante críptico. Decía Luis Soder, I love brother Frankie y Lil Boyce y luego dos códigos postales. Los Soder contrataron a otro detective privado que viajó para investigar pero el hombre jamás volvió y no pudieron volver a contactarlo. Lo único que pudieron descubrir con todo eso es que los códigos postales que figuraban en la carta eran de Sicilia. George Soder murió en 1968 a los 74 años. Jenny y sus hijos no bajaron los brazos y continuaron con la lucha para volver a unir la familia. El cartel en la ruta con las fotos de los niños permaneció hasta que Jenny Soder murió en 1989. A partir de la noche del incendio la mujer solamente se vistió de negro para expresar su duelo y así continuó hasta el día de su muerte. Le encargó al resto de los niños que siguiera adelante con la misión de encontrar a sus hermanos. Los últimos peritos que investigaron los hechos sostuvieron que la primera investigación definitivamente había sido demasiado superficial pero hasta el día de hoy y a pesar de los años que pasaron nunca se supo la verdad sobre la desaparición de los hermanos Soder. Nunca se supo si realmente murieron en el incendio o si fueron secuestrados y es probable que nunca se sepa lo que realmente pasó. ¿Qué opinan ustedes? Los invito a dejarme su opinión sobre este caso en comentarios que los voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último recuerden que pueden contactarme por instagram en arroba unratodemisterio.ar Queridos amigos eso ha sido todo por hoy les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.